martes 3 de septiembre a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de rececho de arruí en el oeste de texas a pesar de sus paisajes áridos y abruptos y de una vegetación propia del clima desértico texas es un destino de primer nivel para muchos cazadores fin uno de los componentes de solo hunter nos va a enseñar en este programa la dureza de los recechos en estos cazaderos tras una especie introducida y perfectamente adaptada a estos hábitats como es nuestro querido arruí aquí en cazavisión